¡Eres tú y soy yo! ¡Vete por la parte! No, 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 no me pienso mover de aquí hasta que no me digas qué es lo que está pasando. Tiene grabaciones de nosotros, pláticas. Y no son pláticas precisamente de maestro con alumno. ¿Sabes qué? Yo creo que es mejor que salgas. Estamos preocupados. ¿Estás bien? Lo pensé mucho. Y acabo de tomar una decisión con respecto a lo de Oliver. Oliver, ustedes dos son nada más un par de imbéciles a los que me voy a dar el gustazo de meter en la cárcel pero con escala en un hospital porque se va a romper la cara contra la pared. A Oliver tienen que callarlo. Eliminarlo para siempre. En el Cervantes hay un profesor bully que amenaza a alumnos menores de edad. Yo mismo me voy a ocupar de que Oliver no te moleste desde hoy. y renuncio al puesto de profesora de literatura en el Cervantes Academy. Si vas a ir a buscar a Teresa, está ocupada con Ana. ¿Te puedo ayudar en algo? Ay, pues necesito hablar con Teresa. ¿Sabes a qué hora puedo volver? Uy, yo creo que va a estar muy complicado porque tiene una junta especial con el board de directores de la Fundación de Chávez de los Estados Unidos. Discúlpame, perdón, el aviso de última hora pero tengo una emergencia, necesito salir. Tal vez no te preocupes, si quieres yo le aviso a... Dile que cheque mi mail. Que me llame en cuanto pueda. Gracias. Somos duros, gato. Aguantamos el aislamiento como machos. ¿A ti cómo te fue? Pues mal. Apenas me dejan salir de la cangreja para comer algo y estirar las patas. ¿Y ahora Johnny? ¿Quieres fumar afuera conmigo? Ve tú primero. Yo luego te alcanzo. ¿Ese muerto es tu amigo? Santiago, ¿pero qué tienes? Parece que hubieses corrido un maratón. Estoy, que me... Que me llevo la frega. Mira, estoy muy molesto. Por eso necesito hablar contigo. Eso es lo que tengo. Ay, JP, ¿no has visto a Miranda? Me pidió el día libre para arreglar unos asuntos personales. ¿Asuntos personales? ¿No te dijo de qué se trataba? De ella es tu amiga, ¿no? Así es que me imagino que te lo voy a contar después. Bueno, yo terminé mi última clase, así que me... Tengo que ir. Nos vemos. Dale. ¿Dónde consigo a Ana Conde de Verdugo? Acompáñame. Acá va a la sala de profesores. Nos vemos, Pati. Nunca hay regalos para mí. Tan fuerte fue lo que le dieron. Sí, sí, sí. Lo encontré desnudo por los pasillos de la escuela. Le dieron una sobredosis, eso es lo que me preocupa. Debiste verlo ayer, él estaba mal. No sabía qué era lo que le pasaba, ni siquiera se había dado cuenta que lo habían drogado. Ay, Teresa, Teresa, Teresa está demasiado vieja para dirigir el Cervantes. Está completamente desconectada de la realidad de los jóvenes. Ella se empeña en manejarlos con mano izquierda y psicología de los noventa. Santiago, yo veo venir una bomba de tiempo que cuando explote va a arrasar con todos. ¿Y qué podemos hacer? Sacar a Teresa. Yo soy la principal que necesita el Cervantes. Mira, Ana. No te puedo decir que sí. Teresa me contrató, incluso se enfrentó a mi papá y eso que él es su mano derecha. Pero no se trata de algo personal. Se trata de tomar las riendas y sacar las frutas podridas. El bullying en las escuelas es algo inaceptable. Santiago, ¿por qué somos profesores? Al final no estamos aquí todos por la misma razón. Lo que cambia es el método. Pero los estudiantes son nuestra vida, ¿no? Disculpen, no quería interrumpir. No, Gilberto, no, para nada. Tú nunca interrumpes. Además, Ana es tu esposa. ¿Cómo crees? De hecho, estábamos hablando de uno de mis alumnos, Casio Zupón y todo lo que le está pasando y estamos armando una estrategia para detener, bueno, la plaga de bullying en la escuela. Eso es todo. Bueno, toma. Yo los dejo. Cuídate. ¿Qué? ¿Qué viene ahora? No me digas que ya se te olvidó el pacto que hicimos. ¿No? Voy a cumplir mi palabra y no te voy a reclamar más. No, vine porque me dijeron que hay una sorpresa para ti en el salón de profesores. Sí, mientras no sea una sorpresa de parte de Teresa. No creo. Bueno, la iré a buscar después porque ahora tengo clases. Nos vemos. Yo no puedo con los abusadores. Hay que detener el bullying. Somos menores de edad. ¿Lo podemos denunciar por esto? Me vas a denunciar. Cállate. Cállate. Dile que se calle. Te luciste con eso, güey. Es mi ídolo. Oye, pero sí se hace que Mr. Santiago tiene sus muertitos enterrados por ahí, ¿ah? Mira, ese güey sabe más que tú y yo juntos. Pero ¿sabes qué? Igual borra todo eso de la sobredosis y todo lo que nos haga parecer culpables, güey. ¿Culpables de qué? ¿De causarle una sobredosis a Acacios? Gonzalo. ¿Qué? Dime la verdad. Júralo. Júrame que solo le diste una pastilla como quedamos. Júramelo, Gonzalo. ¿Me metiste, Gonzalo? ¿Estás loco o qué? ¿Para ti lo de Rodrigo nunca pasó? ¿O que no aprendes de las cosas? ¿Estás tarado o qué? No, no, no. Espérame tantito. Fuiste tú quien me dijo que le pusiera la pastilla a Cachú. ¿Eh? ¿Cuántas le diste? Una. Media. Güey, pero te juro que esas eran de ley. No como las que me metí con Rodrigo. Esas eran una porquería muy rara. Esas me las dio Oliver una noche para que las probara, que eran una cosa nueva o no sé qué. Y sí, esas... Esas, esas me volaron la peluca. Un puro veneno. Mira, Oliver fue el culpable de matar a Osvaldo y a Rodrigo y quién sabe a cuántos más. Pues ya envié la renuncia, como usted me aconsejó. Estoy esperando a que la directora me llame para platicar con ella y seguramente me va a pedir alguna explicación. Así es que me recomienda decirle. ¿Alega razones personales? ¿Tienes familia aquí? No, mi mamá no tiene visa para venir. Está en México. Entonces le dices a la directora que tienes que ir a México a visitar a tu madre. ¿Y tu padre está vivo? No. Mi papá fue asesinado hace varios años. Mi mamá ha sufrido mucho por eso. Y la verdad no quiero que sufra más. No quiero que este sea un tema que va a llegar a México y que sea noticia en la prensa. No quiero que... que se diga que yo soy una abusadora de menores. Estoy buscando a Ignacio. Está hospedado aquí, ¿no? Si eres el familiar de él, dile que lo voy a denunciar, ¿oíste? Se me escapó y me debe dos semanas. Y además, mira cómo me ha dejado esto de sucio. ¿Qué tipo más descarado? Que sea mucho no es justificación para que sea un ratero y un cochino. ¡Ya miré! Vengan a limpiar esta habitación. Que parece que hubo una guerra allá dentro. ¡Miré! ¡Que yo no recibo! ¡Miré! 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 ¿Está en la casa de Miranda? ¿Cómo pasó eso? Mira, no estoy en el Cervantes. Pasó algo y es muy importante que hablemos. Ey, ey, ey. Oye, ¿cómo le vas a hacer ahora que no tienes tu tora, eh? ¿A qué te refieres? ¿El público todavía? Mira, Mau, tú y yo somos exuñados porque tu hermana se desubicó y le dio un periodo de oscuridad total. Pero seguimos siendo amigos, ¿no? Aquí entre tú y yo, ¿le puedo contar algo top secret? ¿Qué pasó? Mira, tengo hackeada la compu de la directora para ver con qué sorpresa nos va a salir la vieja esa. De vez en cuando la reviso. Yo leí un mail. Miranda. ¿Qué decía? La mamacita se nos va del Cervantes, bro. Renunció hasta mañana. No, después se envió otro mail. Dice que va para su casa para arreglar un viaje médico. No me importa lo que venga, yo estaré contigo. Tu sorpresa te está esperando. Ay, a ver. ¿Qué es? Son de plástico. ¿Cómo crees? Y pedí que las trajeran hasta acá precisamente para que todo el mundo sepa cuánto valora mi esposa. Flores exóticas. Flores exóticas. Hermoso detalle. Gracias. Gracias, Gilberto. Estas flores son muy... Muy... Muy tú. Qué hermoso es ver una pareja de años donde todavía hay pasión. Claro, Teresa, no todos los matrimonios terminan en divorcio ni en soledad perpetua. Estaba buscando a los miembros del board de charters. Me estaban buscando y pensé que estaban aquí. Oye, Teresa. ¿Eh? Tú sabes qué le pasé a tu computadora. Me rebotó en el que te acabo de mandar. Me lo sé a revisar y está como... Muerte. Ay, no. Con lo caro que cuesta un técnico cada vez que le entra un virus. Dios mío. ¿Qué será ahora? ¿Sabes? ¿Sabes qué, Teresa? Se me está ocurriendo. Nuestra sobrina es una genio con las computadoras. Si le permites, estoy seguro que ella podría arreglarla sin necesidad de que le pagues. Gonzalo, baja los pies. Qué zapatos tan lindos. Hasta parecen originales. Pero, no sé, no va con lo que traes puesto. Si te va a dar por usar zapatos tan exclusivos, te urge un make-over. ¿Son mis nervios? Me estás llamando naco. Oye, Sol. ¿Sientes que Cassius estaba como súper raro en el entrenamiento? Ay, sí. Y fíjate que todavía no ha llegado. ¿Dónde se habrá motivo? No sé. ¿Y tú qué, Max? ¿Se te perdió un da igual a mí? Mira, fíjate, Sofía, que no eres el ombligo del mundo, ¿ok? Tengo que hablar con Nora. A solas. ¿Qué quieres, Max? En ese blog que tienes, Norita, donde denuncias las injusticias de la escuela, ¿no te gustaría subir una grabación para denunciar el maltrato físico y psicológico de un profesor hacia los alumnos del Cervantes? Mauricio, ¿qué haces aquí? ¿No tendrías que estar en la escuela? ¿Dónde dejaste tu moto? La escondí. Renunciaste, ¿verdad? No me oíste y preferiste ir a denunciar al Cervantes antes que confiar en mi palabra. Sí, sí, renuncio porque ya estoy harta de esta tortura. Porque no me importa quedarme desempleada, porque no me importa tener que enfrentar al degenerado de Oliver en el tribunal. Yo ya no puedo con esto. Ok, dime tú qué puedo hacer para que te arrepientas y vuelvas. No puedes hacer nada, no puedes hacer nada porque Oliver no va a quitar esa amenaza. ¿Entiendes? Y porque ya contrató a un abogado corrupto que me va a hacer quedar a mí como la delincuente y a él como la víctima. Ok, ¿y si yo te dijera que eso no va a pasar? Que lo que tú quieres que pase no es imposible. Ya, no puedo formar mentiras, por favor, Mauricio. Mira, esto es muy serio. Es más serio de lo que tú crees. Así es que vete, por favor. A ti no te afecta porque eres menor de edad, pero me afecta a mí. Es mi problema, yo lo tengo que resolver. Y no quiero que me pase como ayer que nos vio alguien. Así es que vete, por favor, vete. ¿Qué te pasó? No, 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 no. Tú, ni soy yo, el rostro de un amor prohibido. Eres tú, ni soy yo, amándonos junto al peligro. No me importa lo que venga, yo estaré contigo. Aunque cueste, aunque duela, junto a ti no me importa lo que venga. Yo viviré contigo hasta que el destino quiera. Eres tú, ni soy yo, el rostro de un amor prohibido. Eres tú, soy yo, amándonos junto al peligro. No me importa lo que venga, yo estaré contigo.